¡Ay! ¡Me dolió! ¡Mami! ¡Mami! Marí, Marí, no juegues así con los chicos, no es digno de una damita. Y Berlioz, ese comportamiento es sólo de gatos maleducados, no es propio de un caballerito. Marí empezó a pelear. Las damas jamás empiezan los pleitos, pero así lo saben terminar. Porque soy perro y me desaparece. ¡Tú! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Squid! ¡C ю! ¡F*** ¡Te favor! ¡Señor! ¡Has seome! ¡No! 2